El próximo jueves 3 de febrero tendrá lugar la quinta edición en este curso del punto de venta de comercio justo en la biblioteca del Instituto Belazaneti en horario de 5 a 7 y media de la tarde. Como novedad, a la amplia gama de productos de alimentación, artesanía, textil, cosmética, limpieza, libros y discos contarán con una ampliación de las variedades de chocolate, de café blanco y de menta. Además, continuarán con la tradicional degustación de café de Nicaragua y de chocolate. También es posible la compra online consultando el catálogo a través de la página web de la asociación www.azacan.org La Asociación de Vecinos de Santa Catalina ha organizado una excursión a Asturias para el mes de marzo. Siete días y seis noches desde el día 20 hasta el 26. Pueden informarse en la sede de la asociación. El Pequeño Mundo de los Niños es el título de la exposición que acoge hasta el próximo 9 de febrero la Casa de Cultura Arandina. Una recopilación de las obras del artista ribereño Ingenio Boal que permanece abierta al público de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas mientras que los sábados pueden visitarla de las 10 y media a la 1 de la tarde.